Pues sentirme un santo, estoy con el Señor de los Cielos, entonces no sé si me van a poner San Salvador, pero creo que ya hay muchos salvadores. Un proyecto definitivamente impresionante, gracias a Telemundo que me dio la oportunidad, a pesar de mis dolencias físicas. Creo que hemos hecho un buen trabajo, espero que la gente lo aprecie, y aquí estoy otra vez, para darles un poco de diversión dramática. ¿Cómo se encuentra después de la presión en la cadera? ¿Cómo se encuentra? Pues muy contento, muy feliz de haber participado con este tremendo grupo de actores de todas partes, Colombia, México, Venezuela, sobre todo los directores. Y claro, que me dio el chance, el productor, de permanecer en esta serie, a pesar de mis dolencias físicas. ¿Cómo cuidaron las escenas de acción, don Salvador? ¿Cómo cuidaron las escenas de acción? ¿Fueron cuidadas? ¿No tuvo? Sí, tuve varias, pero me cuidaron mucho, gracias muchas a Telemundo y al personal técnico que siempre me ayudaron en mis bajadas de escalera, mis subidas de escalera. A veces tienes que utilizar una silla de ruedas, pero los chamacos, todo mi cariño, todo mi amor, los técnicos, que son el tesoro de cualquier equipo. Muchísimas gracias, chicos. ¿Cómo están? ¿Qué malestares tienes, Marcos? Ninguno ahorita, estoy recuperándome, tuve una fractura de cadera, pero gracias a la vida que me ha dado tanto, estoy en recuperación. ¿Quién está contigo? Gracias, muchísimas gracias, ya. Por último, ¿quién ha estado contigo? ¿Quién te ha apoyado? Nadie, yo. ¿Ahí está solo? Sí. Muchísimas gracias, gracias.